La amenaza para el Estado de Derecho en España no es la ley de amnistía. En Europa se han aprobado más de 50 leyes de amnistía y no había ningún problema. La última ha sido en Portugal el pasado agosto. El problema o la amenaza para el Estado de Derecho en España es que tenemos una derecha española que no tiene conceptos democráticos. Ni los tiene ni se le espera. Vivimos la transición que vivimos, la que pudimos tener, la que tuvimos bajo el paraguas de todo atado y bien atado. Y vimos cómo un ministro franquista pasó de firmar penas de muerte a ser un demócrata de toda la vida y ser un padre de la Constitución. De esa derecha, estos lobos, nos encontramos cómo esta derecha considera que cualquier gobierno que no sea de ellos no es legítimo. Desde el año 93 no hay un gobierno que no se adereza que no es legítimo para ellos. Vemos cómo tienen secuestrado el poder, el Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años. Ese es el que hacía referencia el señor Weber. ¿Qué podemos esperar de eso? Estamos viendo cómo hay un llamamiento golpista. Esas manifestaciones, que yo no sé si millones, miles sí. Miles con la mano en alto, con la bandera franquista, cantando el carasol y gritando viva Franco. Eso a los que ustedes están llamando demócratas y pacíficos. Están haciendo llamamientos al golpe de Estado, a la guerra civil entre españoles. Y ustedes no son ni demócratas ni patriotas, porque vienen aquí a perjudicar al Estado español, a ponernos de no demócratas. A poner lo mismo que vinieron hace unos meses a intentar que no llegaran los fondos allí. Señores, os recomiendo a los distintos alumnos del señor Fraga, os recomiendo protector estomacal, porque le quedan cuatro años de tragar, de tragar medidas para la mayoría social, para la clase trabajadora, de tragar apuesta por un Estado plurinacional, que es la realidad de España, les guste o no les guste. ¡No pasarán! ¡No pasarán!